Hola comunidad, les envío un saludo a todos. El día de hoy voy a hacer 5 ejercicios de CrossFit y voy a comenzar con uno de mis favoritos que son las flexiones en paradas de mano. El siguiente ejercicio que voy a realizar es un clásico, le llaman los burpees. Básicamente tirarse al piso, hacer una flexión y luego levantarse y saltar. ¡Suscríbete al canal! Luego está esta otra versión de los burpees que es con mancuernas. Las mancuernas que estoy usando pesan 27 libras, las diseñé yo junto a un amigo, las fabricamos. Y la diferencia con estos burpees es que el rango de movimiento es sin el salto. Entonces uno comienza con una flexión, es un poco más profunda porque es apoyándose en las mancuernas. Luego al subir simplemente se hace como un peso muerto, un deadlift. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo ejercicio también es uno de mis favoritos. Son los saltos de cuerda doble. Es uno de los más difíciles porque de verdad requiere bastante energía, una buena respiración y capacidad cardiovascular. ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes Peninsula! Del próximo ejercicio también he visto muchos videos en el crossfit Normalmente usan una barra larga porque es más estable Se puede realizar con mancuernas mientras no sean demasiado pesadas Ya que es más difícil mantener la estabilidad de los brazos con mancuernas que con la barra Son las zancadas con las mancuernas sobre la cabeza Yo no pensaría que la dificultad de este ejercicio está en las piernas Pero en realidad la parte de mantener los brazos arriba es súper difícil Y trabaja mucho lo que sería la parte del core, los abdominales, los oblicuos Y este último ejercicio en el crossfit le llaman thrusters Básicamente eso consiste en hacer una sentadilla y una elevación de las mancuernas por encima de la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por eso fue que tuve la iniciativa de hacer este video, porque en verdad me parece una motivación grande toda la capacidad que tienen estos atletas, además que los ejercicios son de otro nivel, son diferentes a todas las otras cosas que había visto antes es por eso que quisiera seguir practicando estos ejercicios, mejorar cada vez más y bueno, ojalá que les haya gustado, con eso me despido por hoy, así que vamos a seguir poniéndonos fuertes, hasta la próxima